Hoy, 17 de septiembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Dolores Costello. Nació el 17 de septiembre de 1903. Falleció el 1 de marzo de 1979. Dolores Costello fue una actriz de cine estadounidense que logró su mayor éxito durante la era del cine mudo. Fue apodada la diosa de la pantalla silenciosa. Dolores Costello nació en Pittsburgh, Pennsylvania, hija de los actores Maurice y Mae Costello. Ella era de ascendencia irlandesa y alemana. Tenía una hermana menor llamada Elaine y las dos hicieron sus primeras apariciones en el cine en los años de 1909 a 1915 como actrices infantiles en la compañía Vitagra Field Company. Desempeñaron papeles secundarios en varias películas protagonizadas por su padre, quien era un ídolo popular de la matinée en ese momento. Primer crédito que haya especificado de Dolores Costello en el estreno es en el papel de un hada en una adaptación de 1909 de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Las dos hermanas aparecieron juntas en Broadway como coristas y su éxito resultó en contratos con Warner Brothers Studios. En el año de 1926, a raíz de pequeñas partes en películas, fue seleccionada por John Barrymore para protagonizar junto a él en El mar bestia una adaptación libre de Herman Melville's Moby Dick junto con Warner Brothers y pronto comenzó a protagonizarla en sus propios vehículos. Mientras tanto, ella y Barrymore se involucraron sentimentalmente y se casaron en 1928. A los pocos años de alcanzar el estrellato, la delicadamente hermosa actriz de cabello rubio se había convertido en una personalidad cinematográfica exitosa y muy respetada por derecho propio. Como adulta joven, su carrera se desarrolló hasta el punto de que en 1926 fue nombrada Baby Star de Wampas y había adquirido el sobrenombre de la diosa de la pantalla plateada. Warner alternó Costello entre películas con escenarios contemporáneos y elaborados dramas de vestuario. En 1927 volvió a formar parte del equipo con John Barrymore en When a Men Lads, una adaptación de Manon Lesquad. En 1928 coprotagonizó con George O'Brien en Noah's Ark, una epopecha en parte hablada, dirigida por Michael Curtis. Una de sus primeras apariciones en películas sonoras fue con su hermana Elaine en el espectáculo de estrellas de Warner Bros. The Show of Chows de 1929. Su carrera como actriz dejó de ser una prioridad para ella tras el nacimiento de su primera hija, Dolores Ethel Mae, Titi Barrymore, el 8 de abril de 1930 y se retiró de la pantalla en 1931 para dedicar tiempo a su familia. Su segundo hijo, John Drew Barrymore, nació el 4 de junio de 1932, pero el matrimonio resultó difícil debido al aumento del alcoholismo de su marido y se divorciaron en 1935. Renudó su carrera un año después y logró algunos éxitos. Con una rara aparición en la radio, Costello apareció como la condesa danesa Elsa en el programa de radio Suspense, con fecha de emisión del 28 de agosto de 1943. Poco antes de su muerte fue entrevistada para la serie documental Hollywood de 1980, hablando de su carrera cinematográfica. Murió de emfisema en Fallbrook, California en 1979. Está enterrada en el cementerio Calvary en Los Ángeles. Dolores Costello tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood por sus contribuciones al cine. Esto fue parte de la vida y la historia de Dolores Costello, recordando este día 17 de septiembre la fecha de su nacimiento.